Y vamos con más cosas, porque no todo queda en el PSG, ¿no? Hay más vida aparte del Mbappé y del PSG. Hay más vida, hay más vida. Recuerdo que vamos a hacer un vídeo y directo hoy, tengo que contaros una noticia importante, así que directo hoy, a las 2 y cuarto voy a estar en directo contándoos una noticia, una noticia importante para mí y para el canal. Vamos a hacer un vídeo también con las... con las... con Europa League, con Europa League, con todos los partidos de Europa League de hoy, que hay muchos partidos, por cierto, juega el Arsenal, buen partido, la Roma de Mourinho juega contra la Real Sociedad y el partido estelar, ¿no? El United-Betis. Así que iremos contando todo. Y bueno, los rumores de Arteta, ya sabéis, estoy feliz aquí, pero parece que el Madrid va por Arteta. Qué cosas pasan, ¿eh? Qué cosas pasan. Pero vamos al partido que nos interesa, el partido que tenemos que comentar. El Milan está 10 años después, 10 años, se dice pronto, otra vez en cuartos de finales de la Champions, equipo histórico del Milan, ¿eh? Yo me acuerdo siempre del Milan de Sepchenko, Inzaghi, Pirlo, Seedorf, Kaká... Un 7-2, ¿no? Que consiguió en el... Fue 7-2, ¿no? Lo que consiguió en el... A ver... United... ¿Cuánto el United fue? United 2... Milan 7, ¿no? 2-7, ¿eh? No lo voy a reproducir porque no quiero cargarme aquí el vídeo, pero fue 2-7, ya lo podéis ver aquí. 2-0... En 2-0... No, en 2-0-10 no fue. No, no, no. No fue en 2-0-10. Fue en 2-0-7. Tampoco, 3-2. Sería en 2-0-4 esto o algo así, ¿no? 2-0-4 o una cosa así. A ver, estos miran 2... United 7. Igual fue 1-7. No lo encuentro, la verdad. No lo encuentro. Yo recuerdo... Una goleada increíble con gol de KK. Una goleada increíble con gol de KK. A Old Trafford. Creo que... A ver... El mejor... El mejor fue mi segundo gol. Reynor Tunde, el mejor jugador de Madrid, sin duda Cristiano. Bueno, no sé cómo que... Mira, Tomás González Martín. Tomás González Martín, 2013. Qué grande, Tomás. Qué grande, Tomás. Aquí está. Este es el gol de KK. Ah, pues fue 3-2. Igual fue 7-1. No sé, yo tenía un recuerdo de que le había metido una paliza tremenda. Pues fue 3-2. Fue 3-2. En fin, vamos al partido. El partido del... Del Milan. Con... Bueno, con 0-0. Acabó el partido, por supuesto. 1-0 en el cómputo general. Con ese gol de Brahim. Que ha hecho pasar al Milan a la siguiente fase. Yo ya dije que para mí era favorito el Milan. Y la verdad que, bueno... No es que haya tenido... O sea, quiero decir... No es que me vaya la vida en ello, ni mucho menos. Pero bueno, pero... Está bien, ¿no? Está bien de vez en cuando tener un poco de... Acertar. Acertar es bonito. Tenía que haber apostado. Aunque hubiera perdido la apuesta con el PSG. Aquí está la alineación del Tottenham. Que jugó con Foster en portería. Jory sigue lesionado, como sabéis. Kuti Romero, que fue expulsado. Lenglet y Ben Davis, que acabó luego de lateral. Con Emerson Royal en la derecha. Y Perisic en la izquierda, que fue sustituido muy pronto. El croata. Skip y Hoiberg. Doble pivote para el equipo de Conte. Con Kulczewski, Son y Harry Kane en punta de ataque. Luego ya veis, entró aquí Pedro Porro. En el 53 por Perisic. Y recompuso un poquito el equipo. También se fue luego Emerson Royal. ¿Por quién fue el cambio de Emerson Royal? Por Richarlison, cierto. Para volcar al equipo. Recordemos que necesitaba un gol el equipo de Conte. Ahora vamos a ver los números del partido. Vamos a analizar lo que se dio y lo que fue el partido. Jugó Brahim. Que decía la gente, ¿no? Igual no juega Brahim. Jugó Brahim, por supuesto. Ben Acer fue suplente. Lo cual a mí me sorprende, la verdad. Jugó Kroenich, pero a mí me sorprende. Me sorprende bastante. Y luego acabó jugando también Rebic y Orillo. Un rato del equipo de Pioli. Que por cierto, Pioli lo celebró. Como no puede ser otra manera, ¿no? Una década después, insisto. Y el Milan vuelve a unos cuartos de final de la Champions. Y lo celebró muchísimo. Este es el equipo con Magnán que volvía. Hizo una parada. Hizo una parada, Magnán. En el minuto 90 de partido. O 92. A Harry Kane, que era el empate de la eliminatoria. En un cabezazo que es verdad que parece que va más esquinado. Y luego es verdad que no va tan esquinado. Que igual no va al centro. Pero una parada complicada con todo el mundo metido en el área. Una parada muy difícil. Para dónde el portero del Milan que volvía. Jugó Tataluzano en la ida. Si recordáis. Que tampoco encajó. Pero jugó porque estaba lesionado Magnán. Y la verdad que gran partido. Sobre todo esa parada. Que no llegaba el partido a la prórroga. Yo sinceramente estaba deseando que el partido fuera a la prórroga. Pero al final paró Magnán. Y el partido acabó con 0-0. Y la eliminatoria se fue para Italia. Con Kalulu, Tomori y Tio en defensa. Por cierto, vaya partido de Tomori. En general de los tres centrales. Pero vaya partido de Tomori en particular. Con Krunic y Tonali en el centro del campo. Buen partido de Tonali. Me gusta mucho este chico. No tiene tanta calidad ni tanta clase. Como puede tener por ejemplo en Italia Varela. Que Varela es un futbolista diferencial. Pero es un futbolista tonali muy interesante. Que creo que va a dar mucho calor. Y por supuesto va a ser internacional con Italia. O sea, tengo pocas dudas. Tenía 22 años. Es un chico muy joven. Pero vamos. Imagino que ya ha sido internacional. Imagino que ya habrá debutado con Italia. Ahora no tengo ese dato. Su país 16... Imagino que sí. Imagino que sí. Pero mira, 12 veces internacional. 11 con la sub-21 y 11 con la sub-19. Pero este chico va a ser... Entre él y Varela van a llevar en volandas a la selección. Seguro que me deja algún italiano más joven. Pero este chaval es... Es que es muy bueno. Realmente muy bueno. Muy bueno. Tácticamente impoluto. Teo Hernández que se ha convertido en el capitán del... O que fue ayer el capitán del... Del Milan. Hice un buen partido. Sin ningún lujo. Pero hizo un buen partido. Hice un buen partido. Buen partido. Decente partido también de Brahim. Buen partido de Mesías. Quizá mejor que el de Brahim. Y Giroud que fue el que jugó en punta. Que tampoco tuvo mucha participación. Como siempre Giroud. Más rematador. Y diréis... ¿Pero te has dejado a Leao? Sí, amigos. Me he dejado a Leao. Porque creo que hay que hablar de Leao. De un Rafael Leao que... Es el diferente. Es el diferente. Es otro chico muy joven. Se puede adaptar a muchas posiciones en ataque. 23 años el portugués. Creo que los portugueses en el Madrid funcionan bastante bien. Llevan 9 goles esta temporada. No son muchos. Entre 3 partidos. Son pocos, de hecho. No es un goleador. No es un goleador. El Madrid rechazó el ofrecimiento de Méndez para fichar a Leao. Hace dos días. Pero me parece un futbolista muy interesante. Es verdad que claro. Al final te van a pedir ahora una millonada por Leao. Te van a pedir 100 millones de euros. Y yo entiendo que el Madrid no los quiere apagar. Yo lo entiendo. Pero me da que es un futbolista que va a acabar. Es verdad que también en el Mundial no acabo de destacar. No juego mucho. Pero es que Portugal tiene tanto arriba. Tiene 23 años. Y aunque el chico sea muy bueno. Es muy difícil meterte ahí dentro. Tienes que ser realmente el mejor. Porque si no por jerarquías al final acabas por no jugando. Pero creo que ayer hizo un gran partido. Fue el diferente. Muy interesante Rafael Leao. Vamos a ver cómo progrese. Cómo avanza esta edición de las Champions para él. Pero me da a mí que está para más. Aquí está la posesión. Por supuesto llevo un poco más el dominio. Sobre todo al final el Tottenham. Que necesitaba la victoria. Aquí tenéis 54-46. Saques de esquina 6-0. El Tottenham sí que insistió mucho por arriba. Pero ya veis que poquitos tiros a puerta. Dos del Tottenham a puerta. Tres fuera. Y hay cinco y tres para el Milan. Tres paradas de cada portero. Tres de Foster y tres de Magnán. Y un dato que sí que quiero comentar. Son las 30 faltas del partido. 18 del Tottenham. Y 12 del Milan. Con una roja por supuesto. Cuatro amarillas. Cinco en total. Y una roja para el Kuti Romero. Que sinceramente hizo un gran mundial. Estaba jugando bien. Pero se le empiezan a notar las carencias. En fin. Este fue el partido. Amigos. Comentad lo que opináis del partido. El Milan en cuartos de final. Creo que sería un gran rival. Sinceramente para el Real Madrid. Un rival. Que no va a ser fácil hacerle gol. Que es un equipo que encaja poco. O que va a ser muy defensivo en una eliminatoria. Pero que no tiene la mordiente arriba. Para hacerle yo creo daño al Real Madrid. MAdACE. M событиos. Música.